¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana excelente y hoy te vamos a presentar el boletín informativo. Pónganse cómodos y comencemos. Primeramente nos vamos al departamento de Tarija para hablarte del Puente 4 de Julio. Este demanda una inversión de 73 millones de bolivianos. El proyecto del Puente 4 de Julio sobre el río Guadalquivir tiene un avance superior al 35%. Esta obra fue un objeto de un primer orden de cambio para la ampliación del plazo, más no para la ampliación del aspecto económico. La dirigencia vecinal advierte que no se permitirán aumento en el costo de la obra. El puente que vinculará al distrito 1 y 12 de la ciudad de Tarija fue cuestionado por la población y por el colegio de arquitectos porque el monto que se demandaba era muy caro. Mientras que el alcalde Rodrigo Paz defendió su proyecto con el argumento de que la obra es moderna y con material de calidad. La entrega debería realizarse el 19 de diciembre del 2020, según el contrato original, pero se amplió 19 días más. Es así que la obra se entregará el 13 de enero del 2021. En la siguiente noticia nos vamos a Cochama para hablarte del tren metropolitano. Esta obra demanda 447 millones de dólares. La asociación accidental Tunari pidió el lunes al gobierno saldar una deuda de 447 millones de bolivianos, correspondiente a cuatro planillas del avance de la obra por la construcción del tren metropolitano, según la compañía. Las planillas fueron enviadas desde septiembre del 2019 hasta diciembre del 2019, de acuerdo al avance del proyecto y en función de los ítems ejecutados por la empresa. Y también, en un tema muy aparte, la alcaldía decidió objetar el proyecto del tren metropolitano en sus tres líneas y anunció que no aprobará hasta que la empresa contratista presente todos los estudios que respalden al transporte urbano. Instituciones ambientalistas y vecinos del Distrito 10 también exigieron parar el tren metropolitano. Y ahora, hablando de los avances, la línea verde superó el 68.15% de avance, la línea roja cerca del 92% de avance y la línea amarilla cerca del 24% de avance. El avance global del proyecto es de aproximadamente 65% y se espera que el tren comience a funcionar desde agosto de este año. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Potosí, para hablarte del Aeropuerto Internacional Potosí. Esta obra demanda una inversión de 392.4 millones de bolivianos. El sueño del Aeropuerto Internacional para Potosí va tomando forma, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación acordaran la inscripción de recursos al POA del Estado. Son 25 millones de dólares que se necesitan para terminar el proyecto. El proyecto demanda una inversión de 392.4 millones de bolivianos, que se dividió en tres fases con cinco etapas para garantizar la ejecución. El diseño del aeropuerto prevé una pista de aterrizaje paralela a la actual, con 4.000 metros de longitud por 45 de ancho. Además, contempla los márgenes de seguridad demandados por la Aeronáutica Internacional y todos los requerimientos de la aeronavegación. El proyecto requiere actualizaciones porque el diseño fue presentado en 2014 y podría demorar algunas semanas más para presentar el diseño final. En la siguiente noticia nos vamos a Cochabamba para hablarte del Corredor Vehicular Quintanilla. Esta obra demanda una inversión de 106.9 millones de bolivianos. El diseño del Corredor Vehicular Quintanilla atraviesa su cuarta modificación y propone el desvío de la torrentera Aranjuez. Esto provocaría afectar una parte de la ciclorruta y el paseo del boulevard, dos obras que fueron ejecutadas en la actual gestión municipal. El diseño establece que el desvío de la torrentera comenzará en la avenida Melchor Urquidi, 30 metros antes de la Uyuni, luego pasará por la ciclorruta por el sector oeste y llegará a la pasarela que une el Cine Center con el boulevard. Bueno, si se ubican, ¿no? En tanto, el desnivel del distribuidor comenzará en la avenida Uyuni, 60 metros antes de la Melchor Urquidi, según los planos que sacó la alcaldía y lo pueden ver en las imágenes. Se presume una afectación a más de dos docenas de árboles entre frenos y molles adultos de gran aporte. Todo esto fue cuestionado por el representante de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba, Gonzalo Maldonado, y lamentó las improvisaciones del proyecto del corredor Quintanilla. El contrato del corredor Quintanilla tiene cuatro modificaciones. Esto generó cambios en el diseño e incrementó el presupuesto de 97.2 millones de bolivianos a 106.9 millones de bolivianos. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija, para hablarte de la macro planta de tratamiento de Tarija. El estudio técnico de preinversión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tarija recomienda al barrio San Luis como el lugar ideal para emplazar dicho proyecto y solucionar el tema de las aguas residuales por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad. Respecto al tema presupuestario, aún no se tiene definido quién realizará el financiamiento del proyecto. Sin embargo, se espera que en los próximos días la alcaldía municipal, la gobernación departamental y el gobierno central puedan reunirse y buscar gestiones de financiamiento con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz, para hablarte del BRT. La alcaldía sostuvo una reunión con los operadores del primer anillo, eso quiere decir con los trufis y micros de las líneas 17 y 18, para que estos despejen sus dudas y hagan sus consultas respecto a las especificaciones técnicas y condiciones que la alcaldía les entregó el 15 de este mes para adjudicarse la concesión de la primera ruta del BRT. Por otro lado, Rivera adelantó que se reunió con la Federación 16 de Noviembre y tiene previsto hacerlo con el sector de la FEDEC Trans y FEDEC Trans Cruz. En la siguiente noticia nos quedamos en Santa Cruz, para hablarte de la ampliación de las brisas, que tuvo un costo aproximado de 55 millones de dólares. La compañía de inversiones las brisas inauguró una torre de 111 metros, la inversión alcanza los 55 millones de dólares. Este edificio es el primero en su tipo, cuenta con un helipuerto, además es una estructura inteligente e integral, que se maneja con ventilación mecánica controlada. Por otro lado, la torre cuenta con 8 ascensores de alta velocidad con capacidad de desplazamiento de 4 metros por segundo, además de un sistema de iluminación LED que contribuye a la eficiencia energética, baja emisión de calor y mínimo mantenimiento. La construcción forma parte de la segunda fase del primer centro de uso mixto del país. Para junio se tiene prevista la conclusión del edificio exclusivo para parqueos, con una capacidad de 1.500 vehículos y tendrá 10 pisos, en el cual se invertirán 10 millones de dólares. Primero nos vamos a La Paz. La Paz Bus habilita cajeros automáticos de tarjetas. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. La primera sala de A de Cine de Bolivia se abrirá en Tarija en abril. En la siguiente noticia nos vamos a La Paz. La alcaldía paseña garantizó avanzar con las obras de construcción para dar condiciones de seguridad y disponibilidad en el acceso en el atrio del estadio Hernando Siles para los compromisos internacionales de la selección nacional y para los partidos de la Copa Libertadores. En la siguiente noticia nos vamos a Cochamba. El porto cadero será entregado luego de tres años de trabajo. En la siguiente noticia nos quedamos en Cochamba. El gimnasio y el parque del Cristo se deterioran a 14 días de entrega. En la siguiente noticia nos vamos a Potosí. Anuncian que las oficinas de litio serán instaladas en la ciudad de Potosí. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz. La construcción del puente paralelo al viaducto Mario Juanini-Losada que une Santa Cruz con el Urubo será importante para los proyectos que se están desarrollando en la zona, pero no será suficiente. Así lo considera Delnat Chávez, presidente del grupo predial. O sea, del que está construyendo mar adentro. Y eso sería todo, espero que te haya gustado. No te olvides regalarnos tu like y compartirlo en tus redes sociales. Eso sería todo, nos vemos en un siguiente video. Chau.